bienvenidas y bienvenidos diciembre 16 2023 la alegría de recibir esta mañana así comenzando este tiempo de nueve días que nos preparamos para celebrar el nacimiento de jesús que aunque tú no seas cristiano católico cristiano religioso religiosa este mensaje te servirá porque está lleno precisamente de ese optimismo de esa motivación que tú necesitas para alcanzar tus objetivos de vida que aún no has logrado continuando en eso hemos venido hablando de cómo alcanzar los objetivos uno de ellos es recompensa te por cada sub objetivo algunas recompensas provienen intrínsecamente de lograr tus objetivos mira simplemente te sientes bien como lograrlos verdad pero hay que tener presente que para aumentar el incentivo y resaltar la evidencia de tus logros es útil incluir también recompensas explícitas pueden por estas se pueden ser pequeñas y debe estar vinculadas a una finalización exitosa de tu sub objetivo se trata de reconocer y elogiar tu progreso en lugar de las recompensas en sí de hecho tener una gran recompensa por ejemplo financiera etcétera para un logro pequeño o vago podría incluso disminuir la motivación futura no hay que hacerlo pero con énfasis tal vez recibas un café elegante por alcanzar tu objetivo diario o le des a tu equipo un permiso temprano el viernes para alcanzar su objetivo mensual eso estimula eso ayuda lo más importante es que asegúrate de que tus recompensas sean realmente rápidas y confiables si eres el tipo de persona a la que no se le da bien cumplir con las recompensas entonces considera estos tres puntos automatizar la recompensa hacer que tu entrega se convierta en un hábito si quiere yo te puedo explicar me puedes luego escribir al correo electrónico que te daré o el número telefónico conseguir apoyo o presión social involucrar a tu organización benéfica favorita ante todo recuerda que se trata de aumentar tu motivación dejando claro la evidencia de tus éxitos y eso es precisamente lo que jesús dejó en claro en esa gran empresa que era la salvación en ese gran logro que él vino al mundo a traernos ese mensaje por eso ante todo puso personas y de ahí que las aquellos estaban admirados y preguntaban que si elías iba a volver recordemos que elías en el antiguo testamento fue el más grande de los profetas y que para dejar eternamente su memoria el pueblo describió su muerte como si fuera arrebatado por un caballo de fuego es como aquellas personas que de gran importancia que quedan en nuestra vida porque hicieron algo grande en nosotros como que permanecen para siempre no queremos que se vayan entonces jesús inmediatamente inmediatamente hace y resalta la obra de ese nuevo elías que ha de venir de ese nuevo elías que está en medio de ellos y por eso lo que se describe en el libro el eclesiástico capítulo 48 cuando surgió elías el profeta del fuego que si lo llama el este libro porque esas palabras decían como que quemaban como una llama por eso recordaban sus acciones cuando hizo caer sobre los cerralitas el hambre y con el celo los diezmó también cuando nombra que el señor cerró las compuertas del cielo e hizo que descendiera tres veces fuego de lo alto por esas acciones y muchas más quedó en la memoria del pueblo y ahí es donde en el tiempo de jesús lo que describe de san mateo 17 es lo que nos viene a traer ahora cuando dijeron los discípulos le preguntaron jesús porque dicen los escribas que primero tiene que venir elías es precisamente para describir la grandeza de ese profeta que está precisamente en marcada primero en juan el bautista y después en jesús yo te invito a que en ese impacto de tu vida en esa acción que tú tienes que tener hoy esa motivación de que hay personas que dejaron huella y que siguen dejando huella e hicieron algo impactante tú también lo puedes hacer no gastes tu vida buscando cosas por ahí a través del alcoholismo de la drogadicción de la prostitución o de hacer nada o de llegar por el mundo no hay cosas interesantes que tú puedes hacer por eso escríbeme a legado vital arroba gmail punto com 3 11 3 29 88 97 y con mucho gusto te ayudaremos lo otro es que comparte este vídeo con otras personas tus grupos suscríbete y dale clic a la campana para que así abra la notificación a los próximos vídeos estoy orando por ustedes oren por mi dios los bendiga con la paz y los dejo con este esplandor de estas nubes que nos anuncian que aunque hay lluvias aunque todavía no se ve el sol va a resplandecer